Ya es oficial, ya es oficial, ya es oficial... Me voy a Corea, ya tengo los billetes... No me lo creo... Ahora me veis súper contenta, pero cuando llegué al aeropuerto estaba cagado... Era como... La maleta es muy grande, pesa demasiado... No llevo ni el billete impreso... No, no me van a hacer el check-in... Dios... Estaba... Estaba en la mierda... In the shit... In the shit I was... Pero... No... Ha salido todo bien, se supone... Bueno, todavía tengo que embarcar... Pero... Llevo desde las 6 de la mañana temblando como un chihuahua... Qué locura... Y nada... Voy a ver qué tal el avión... No me lo creo... Voy a Corea... Tanto tiempo estudiando coreano por mi cuenta y ya... Ha llegado el momento... When the time... Has come... Creo que la canción no es así, pero y lo bien que me ha quedado... Y lo bien que me ha quedado... Jejeje... Jejeje... Aeropuerto de Málaga... No se ve la mierda... Así que nada... No se ve la mierda...